Jorge, este ciuteco, tenía ocho años en 1999 y lo llaman el niño milagro, fue rescatado de entre lodo y escombro. La noción del tiempo la perdí en su totalidad, mis recuerdos son que todavía logré ver una de mis hermanas caminar todavía. Horas más tarde yo ya estaba, se puede decir, bajo el lodo, yo ya no tenía visión de nada. Este niño y su hermana gemela salieron con vida aquel 5 de octubre de 1999. Había llovido por más de 72 horas cuando una luz sepultó casas de la colonia La Aurora y mató a 100 personas, entre ellas su mamá y otras dos hermanas. Ese 5 de octubre yo lo recuerdo, es un día muy fuerte para muchos, no solo para mí. Perdí parte importante de mi familia, como es mi Sagrada Madre. Yo tenía tan solo ocho años. Un día en el que la colonia Aurora simplemente se cimbró, se empezó a levantar polvo y en un abrir y cerrar de ojos la colonia habría ya desaparecido. Con los años Jorge fue dado en adopción y hoy es locutor de una estación de radio en Tlapacoya, en Veracruz, aunque inició su carrera en Sicomte, Ciutlán. Y quizá ya un poco tarde, pero le agradezco a todas las personas que ayudaron, voluntarios a todos y a todos los que perdieron familiares. Mis más grandes pésame para ellos, 20 años decían, se dicen fácil, pero 20 años aún quedan marcados y tengo cicatrices de ellos. Hablar del tema no es fácil para Jorge, pues a 20 años de la tragedia sabe que está en deuda con la persona que lo rescató. Organización Editorial Mexicana, Guillermo Mundo, El Sol de Puebla. Gracias.